El Sutra de Huy Neng Comentarios de Huy Neng al Sutra del Diamante Versión de Tomás Cleary Huy Neng 617-713 d.C. es una de las figuras principales dentro del budismo Zen y fue el último de los grandes maestros antiguos chinos o maestros fundadores del Zen. Da fe en el carácter inminente que ocupa dentro de la tradición Zen el hecho de que la crónica de su vida y sus discursos es el único documento de esta característica que merece el honroso nombre de Sutra. Título este que en la literatura budista se reserva a las enseñanzas del Buda. Se cuenta que Huy Neng era un leñador analfabeto que alcanzó la iluminación muy joven y que en su madurez predicó la enseñanza, logrando una enorme difusión del budismo durante la dinastía Tang, una época de gran apogeo cultural. Su exposición del budismo es sencilla y su mensaje se centra en la inminencia, basada en la penetración directa dentro de la naturaleza esencial de la conciencia. Este volumen recoge dos textos, el Sutra de Huy Neng o Sutra del Altar, en la versión más antigua de las dos que se conocen, atribuye a su discípulo Fahai y los comentarios de Huy Neng al Sutra del Diamante, considerado el texto cumbre del budismo Mahayana, en su primera versión al español. En resumen, un texto imprescindible en el estudio y comprensión del Zen en su más pura esencia. Thomas Cleary, doctorado en Civilizaciones de Asia por la Universidad de Harvard, es una reconocida autoridad mundial en doctrinas y lenguas orientales. Ha traducido más de 30 textos clásicos de Oriente, destacando sus modernas versiones y estudios de Lichín y el arte de la guerra. INDICE INTRODUCCIÓN PÁGINA 9 HISTORIA PERSONAL PÁGINA 13 PRAJNA PÁGINA 31 PREGUNTAS PÁGINA 45 LA ESTABILIZACIÓN Y LA PENETRACIÓN PÁGINA 55 LA MEDITACIÓN SENTADOS PÁGINA 61 EL ARREMPENTIMIENTO PÁGINA 65 SUCESOS TRANCENDENTALES PÁGINA 77 LO INMEDIATO Y LO GRADUAR PÁGINA 103 LA CONVOCATORIA IMPERIAL PÁGINA 115 LOS COMENTARIOS DE HUINEN SOBRE EL SUTRA DEL DIAMANTE PREFACIO DE HUINEN PÁGINA 137 NOTAS SOBRE EL SUTRA DE HUINEN PÁGINA 229 INTRODUCCIÓN HUINEN QUE VIVIÓ ENTRE EL AÑO 638 Y 713 DE NUESTRA ERA ES UNA FIGURA CENTRAL DENTRO DE LA TRADICIÓN DEL BUDISMO TEN FUE EL ÚLTIMO DE LOS GRANDES MAESTROS ANTIGUOS O MAESTROS FUNDADORES DEL CEN Y SE LE CONSIDERA POPLARMENTE EL FUNDADOR DE LA LAMADA ESCUELA DEL SUR DEL CEN HUINEN DEFINIÓ SUS ENSEÑANZAS COMO LA ENSEÑANZA DE LA INMINENCIA BASADA EN LA PENETRACIÓN DIRECTA DENTRO DE LA NATURALEZA ESENCIAL DE LA CONCIENCIA DA FE DEL CARÁCTER INMINENTE QUE OCUPA HUINEN DENTRO DE LA TRADICIÓN ZEN EL HECHO DE QUE LA CRÓNICA DE SU VIDA Y DE SUS DISCURSOS ES EL ÚNICO DOCUMENTO DE ESTAS CARACTERISTICAS QUE MERECE EL NOMBRE HONROSO DE SUTRA O ESCRITURA TITULO ESTE QUE EN LA LITERATURA BUDISTA SE RESERVA TRADICIONALMENTE PARA LAS ENSEÑANZAS DE UN BUDA HUINEN VIVIÓ DURANTE LA DINASTÍA TANG ENTRE EL AÑO 619 Y 906 QUE SUELE CONSIDERAR LA ÉPOCA DE APOGEO DE LA CULTURA CHINA EL TITULISMO TUVE UN DESARROLLO ESPECIALMENTE DESTACADO EN ESTA ÉPOCA EN CHINA APOYADO POR EL MECENASGO IMPERIAL LOS TRADUCTORES PROCEDENTES DE LA INDIA COTÁN SOCHUYANA TOCARIA KUCHA Y OTROS TERRITORIOS PROSIGUERON LA IMENSA TAREA DE TRADUCIR AL CHINO LOS TEXTOS CANÓNICOS BUDISTAS MIENTRAS LOS GRANDES MAESTROS DE LAS NUEVAS ESCUELAS CHINAS BUSCABAN LA ARTICULACIÓN PLENA DE LA SÍNTESIS PRÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA TRADICIÓN QUE HUINEN ERA UN LEÑADOR ANALFABETO DE UNA REGION FRONTERIZA SEGÚN EL RELATO ALCANZÓ LA ILUMINACIÓN CUANDO ERA UN JOVEN OSCURO Y HEREDÓ LA CATEGORÍA DE GRAN MAESTRO DEL CEN MÁS TARDE TUVO QUE HUIR DE LA PERSECUCIÓN DE LOS ELITISTAS ENVIDIOSOS Y SE REFUGIÓ EN LAS MONTAÑAS VOLVIÓ A APARECER A SU MADURED PARA SER EL ÚLTIMO DE LOS FUNDADORES DEL CEN Y ACABÓ POPULARIZANDO LAS ENSEÑANZAS ENTRE LAS GENTES DE TODAS CLASES AUNQUE ÉL NO ERA HOMBRE DE LETRAS EXPONÍA EL BUDISMO CON UN VOCABULARIO MUY SENCILLO ENTRE LOS ALUSNOS Y LOS DISCÍPULOS DE HUINEN SE CONTABAN ERUDITOS CONFUCIONISTAS ASÍ COMO MONJES EMINENTES E INCLUSO UNA MAESTRO DE TEXTOS CANÓNICOS BUDISTAS DE LA INDIA HUINEN TUVO UN EFECTO INCALCULABLE EN LA DIFUSIÓN DEL CEN EN CHINA SE REFIERE EN LA BIOGRAFÍA DE HUINEN QUE SE CONSERVAN LAS FUENTES TRADICIONALES DEL CEN HUBO 33 PERSONAS CONSIDERADAS SUCESORES FORMALES DEL GRAN MAESTRO Y QUE ENSEÑABAN ABIERTAMENTE EL CEN LA BIOGRAFÍA SE DICE TAMBIÉN QUE HUBO ADEMÁS UN NUMERO INDETERMINADO DE PERSONAS QUE ALCANZARON LAS ENSEÑANZAS Y QUE OCULTARON SUS NOMBRES Y SU RASTRO SE HAN DESCUBIERTO LOS NOMBRES DE 10 DE ESTOS MAESTROS OCULTOS AUNQUE NO SE SABE NADA MÁS DE ELLOS APARTE DE ESTOS 43 SUCESORES CONOCIDOS DE HUINEN GRAN MAESTRO DEL CEN SE DICE TAMBIÉN QUE UN NÚMERO INCONTABLE DE PERSONAS SE DESPERTARON AL CAMINO Y TRASCENDIERON LO CORRIENTE BAJO EL IMPACTO DE SUS ENSEÑANZAS ACTUALMENTE EXISTEN DOS VERSIONES DISPONIBLES DEL SUTRA DE HUINEN LLAMADO SUTRA DEL ALTAR ENTRE LAS MUCHAS OBRAS QUE SE DESCUBRIERON EN TUN JUAN APARECIÓ UN MANUSCRITO DE UNA VERSIÓN MÁS ANTIGUA Y MÁS BREVE ATRIBUIDA A FAJAY DISCÍPULO DE HUINEN EXISTE UNA VERSIÓN MÁS DETALLADA TERMINADA DE ESCRIBIR EN 1291 Y QUE SE BASA EN DIVERSOS TEXTOS EL COMPILADOR DE ESTA VERSIÓN DEL SUTRA UN MONJE LLAMADO SUBPAO AVIERTE EN UN EPÍLOGO DE SU EDICIÓN LAS ENSEÑANZAS QUE EXPONÍA EL SEXTO GRAN MAESTRO CONTENÍAN TODO EL MENSAJE COMPLETO Y SIMULTÁNEO DEL GRAN VEHÍCULO POR ESO SE LLAMA SUTRA ESTE LIBRO LAS PALABRAS SON COTIDIANAS PERO SU ORIENTACIÓN ES PROFUNDA LA EXPRESIÓN ES SENCILLA EL SIGNIFICADO ES CLARO TODO EL QUE LO LEE APRENDE ALGO DE EL EL MAESTRO MIN CHIAO LO ALABÓ DICIENDO AQUELLOS CUYAS DOTES NATURALES SON PENETRANTES COMPRENDERÁN LO PROFUNDO AQUELLOS CUYAS DOTES NATURALES SON TORPES COMPRENDERÁN LO SUPERFICIAL CUAN CIERTAS SON ESTAS PALABRAS CUANDO YO ENTRÉ POR PRIMERA VEZ EN EL CAMINO ESTE SUTRA ME INSPIRÓ MÁS TARDE CONOCÍ TRES TEXTOS DIFERENTES DE CALIDAD DIVERSA LOS TIPOS DE IMPRESIÓN DE MADERA YA ESTABAN DESGASTADOS DE MODO QUE COMPARÉ LOS TEXTOS CORRIGENDO LOS ERRORES Y RESOLVIENDO LAS ABEVIATURAS Y AÑADIENDO ASÍ MISMO LOS RELATOS DE LAS PREGUNTAS DE LOS DISCÍPULOS CON LA ESPERANZA DE QUE LOS QUE DESEAN APRENDER PUEDAN CAPTAR EL MENSAJE E.C. 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 Gracias.